Bienvenidos de nuevo, bienvenidas a todas y todos, este es el último taller de este ciclo formativo que empezamos ya hace unos meses, es el cuarto taller sobre seguridad hídrica en cooperación internacional desarrollo y el más práctico de todos. Hasta ahora hemos ido viendo ejemplos, herramientas, buenas prácticas, así que el enfoque desde el principio ha sido práctico, pero en este ya nos ponemos en materia y vamos a empezar a formular una propuesta encaminada a la seguridad hídrica en cooperación internacional desarrollo. Y para eso, ¿cómo vamos a proceder? Bueno, vamos a centrar el próximo, este ratito, en profundizar, a ver el tiempo que nos dé, en cuatro elementos que pensamos que son imprescindibles para que esa intervención que formulemos de cooperación internacional desarrollo tenga los elementos más importantes. Vamos a hablar del enfoque basado en derechos humanos, enfocado siempre a la seguridad hídrica. Muchos y muchas de vosotros ya lo conocéis, pero sí que quizás el valor añadido que vamos a aportar ahora es ya pensando y enfocando hacia proyectos de seguridad hídrica. Vamos a hablar del enfoque de equidad de género, muy relacionado con el anterior, de hecho en un momento estuve pensando, sino incorporarlo directamente, porque al hablar de equidad, hablar de igualdad, estamos hablando de derechos humanos, pero sí que me parecía interesante resaltarlo para que lo tengamos bien presente. Vamos a complementarlo con unas líneas, con unas claves de cómo se trabaja un enfoque de seguridad hídrica desde la gestión integral del recurso hídrico, como tenemos esa mirada integral del agua, del ciclo del agua, importante también a la hora de plantear un proyecto, no solo un proyecto que tiene que ver con agua y saneamiento, sino con, hemos visto que el agua es necesaria para muchísimos sectores, la garantía de otros derechos humanos, así que en cualquier sector en el que trabajemos en cooperación, o si son temas integrales, pues mucho más, siempre tenemos el tema del agua presente. Y finalmente vamos a dar unos apuntes muy sencillos sobre el enfoque del marco lógico, que yo creo que muchos lo conocemos, muchas lo conocemos, pero como nos va a tocar formular y va a haber gente quizás que nos esté escuchando que le viene bien, así hacemos un repaso entre todos y todas y ese rápido lo dejamos para el final y ya avanzamos. Otra cosa que vamos a ver también es la interacción entre estos enfoques, no son cuatro cosas independientes, están relacionadas y vamos a ir viéndolo. Bueno, pues empezamos por el principio, por el marco de derechos humanos, que es el enfoque del marco lógico, perdón, que es el enfoque basado en derechos humanos. Este enfoque basado en derechos humanos o Human Rights Based Approach, como se entiende en inglés, surge en una conferencia de Naciones Unidas en el 2003 en Stanford, en Estados Unidos, en el que las agencias de cooperación dicen, bueno, aquí cada uno hace un poco sus proyectos de cualquier manera y no tenemos una forma común de entender, una forma común de entender el desarrollo, de organizarnos, después de unas jornadas de reflexión y en el que estaban invitados, pues también agencias de cooperación, además de agencias de Naciones Unidas, bancos de desarrollo, entidades financieras, bueno, pues trabajan en formular este enfoque. Este enfoque tiene que, digamos, como dos partes, una de ellas es el marco conceptual, pero también tiene una parte más metodológica. Ese marco conceptual se basa desde el punto de vista normativo en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista más operacional en promover, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Este, o sea, el resumen, digamos, la idea clave, ¿no? Porque aquí lo que vamos a ver es ideas claves, fundamentales. Sí que os invito a que, cuando tengáis que formular un proyecto, profundicéis en cada uno de estos enfoques. Aquí solo vamos a dar cuatro claves, que a mí me parece importante, pero sí que os invito a profundizar en ellos. El enfoque basado en derechos humanos, si tenemos que quedarnos con alguna imagen, yo os diría que esta es la imagen clave, tenemos al sujeto de derechos, a la persona, en el centro. Todas las personas, por el mero hecho de serlas, somos titulares de derechos. Y en el último, digamos, en el círculo más externo, tenemos a la comunidad internacional que ha establecido esa normativa de obligado cumplimiento de derechos humanos. Los gobiernos nacionales que han firmado los tratados de derechos humanos asumen como una obligación el garantizar estos derechos para su población y delegan o otorgan competencias a través de la legislación a esas entidades locales, gobiernos locales o instituciones locales que están más próximas de las comunidades, las familias y las personas para, digamos, aterrizar o facilitar esa garantía de los derechos humanos. Así que tenemos desde el centro de esta diana a las personas, a la persona que reclama sus derechos, tanto a nivel de familia, que es, digamos, el primer entorno, el que la persona tiene que ver garantizados sus derechos, al entorno de la comunidad, la sociedad local, los gobiernos centrales y la comunidad internacional. Exige sus derechos y el resto, tanto titulares de obligaciones como titulares de responsabilidades que podemos ser nosotros en nuestras universidades, organizaciones sociales, etcétera, tenemos que apoyar en esa garantía. Bueno, el enfoque de derechos humanos que se plasma en esta declaración de entendimiento común de Stanford en el año 2003 nos muestra un objetivo común, nos dice que el desarrollo, todo programa, asistencia técnica, política de desarrollo debe perseguir la realización de los derechos humanos, tal y como establece la Declaración Universal y los demás documentos relacionados. Esto es importante, porque cuando estamos planteando un proyecto, un objetivo para nuestros proyectos, tenemos que pensar que si debe ser garantizar derechos humanos, tenemos que entender y conocer bien qué es un derecho humano. El derecho humano al agua es una cosa y no es otra cosa. Cuando a veces hablamos de derechos, el derecho a la salud, todo el mundo tiene derecho a la salud, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es el derecho a la salud? ¿Cómo debe garantizarse? Yo creo que esto nos pone un primer deber, es una primera obligación de entender bien qué está reconocido y qué está protegido como derecho y qué no. En el tema del derecho humano al agua es importante en el sentido de que agua hay para muchas cosas, el agua es para las piscinas, para refrescarnos cuando llega el calor, y también es para beber, también es para el saneamiento, hacer la colada y otros servicios básicos. Entonces, ¿cuál es el agua protegida como derecho humano o hasta dónde llega esa protección? Pues es lo que nos toca cuando vamos a formular un proyecto de este tipo, pero igual cuando un proyecto de regadío o lo que sea. Entonces, tenemos que, Naciones Unidas nos está diciendo que cuando trabajemos en procesos de desarrollo, tengamos en el centro la garantía de los derechos humanos como objetivo. ¿Y cómo proceso? El proceso es tan importante como el objetivo, la forma en la que llegamos a garantizar esos derechos. Para eso, tenemos claro que los principios de derechos humanos son los que deben guiar todos los sectores y todas las fases de programación. Estamos hablando de universalidad, de no discriminación, de igualdad, de participación, de rendición de cuentas, de acceso a la información, de transparencia. Entonces, estos son los principios que nos tienen que guiar en estos procesos de desarrollo. Conseguir un objetivo sin hacerlo participativo, sin hacerlo con transparencia, no es lo que nos propone este enfoque. Hay formas de hacerlo, la forma de hacerlo desde el enfoque de derechos es desde ese marco de los principios. Y como resultado, ¿qué es lo que queremos conseguir? Los actores de la cooperación y el desarrollo. ¿No queremos otra cosa que contribuir a desarrollar las capacidades de los titulares de obligaciones? Que acabamos de ver, esos titulares de obligaciones son esos gobiernos nacionales que han firmado, han aceptado, de la Declaración Universal de Derechos Humanos y han aceptado la obligación de incorporarlo a sus propios marcos legales. Esos son los titulares de obligaciones. Tenemos que apoyarles a que cumplan sus obligaciones. No tenemos que ir a hacer pozos, no tenemos que ir a poner letrinas, no tenemos que ir a poner sistemas de riego. Tenemos que ver quiénes son esos titulares de derechos y apoyarles para que sean ellos los que garanticen esos derechos a esas comunidades. Si hace falta recursos, podremos colaborar con recursos. Si hace falta capacidad de planificación, podemos colaborar en ellos. Pero ellos son los que tienen las responsabilidades de hacerlo. Este es al final el enfoque que nos cambia desde ese enfoque inicial de la cooperación más enfocado a las necesidades. Hay comunidades que nos encontramos con unas necesidades que queremos ayudar. No es un enfoque de necesidades, es un enfoque de derechos. Los titulares de derechos tienen esos derechos, tienen que hacerlos valer, tienen que reclamarlos, para eso es importante que nosotros como agentes de cooperación busquemos esos cambios, esos cambios estructurales, esos cambios que permitan a los titulares de derechos exigir a sus titulares de obligaciones en un entorno democrático, en un entorno transparente de participación, exigir que se garanticen esos derechos humanos y que los titulares de obligaciones tengan las capacidades para hacerlo. Si no, pues tenemos a unos exigiendo y a otras sin poder cumplir, pues no hemos avanzado a nada. Tenemos claro entonces esas claves del enfoque, unos objetivos que es el desarrollo pleno de la realización de los derechos humanos, lo que nos obliga a conocer cuáles son los derechos humanos y en qué consisten, poner el foco en la eliminación de las desigualdades, al final el enfoque se centra en identificar esas pautas que hacen persistente las desigualdades, la discriminación y en formular unas propuestas que tengan en cuenta esas causas estructurales. El enfoque de derechos va a las causas, no únicamente a las consecuencias de un derecho vulnerado. No hay agua, la gente no tiene agua, las mujeres tienen que recorrer, estamos centrándonos en el problema, las mujeres tienen que recorrer no sé cuántos kilómetros para coger el agua, beben agua contaminada y hay enfermedades, todo eso son las consecuencias, pero vayamos a las causas, ¿por qué no hay agua? No es que el agua está contaminada, vayamos a la fuente, nunca mejor dicho, vayamos al origen, ¿por qué se está vulnerando el derecho de las personas a la salud, al trabajo, a la vivienda? Ampliemos esa mirada y vayamos a esas causas, a veces son estructurales, a veces son sistémicas, a veces son coyunturales, pero pongamos el foco en qué está ocurriendo para que esas brechas de desigualdad persistan. Reorienta el papel de los actores, ya no estamos hablando de protagonistas, de los agentes de cooperación que llegamos a entornos en los que parece que no hay nadie, que ese es el lejano oeste sin ley y llegamos a poner un sistema de agua, vamos a poner unos paneles fotovoltaicos, vamos a hacer un sistema de regadío, no vamos a hacer nada, aquí el tema está, ¿qué tiene que cambiar para que estos derechos sean vulnerados? para que estos derechos no sean vulnerados, y eso nos obliga a reordenar los sectores, a entender quién están tomando las decisiones, quién establecen las reglas del juego, quiénes dominan el tablero, porque hay veces que esa vulneración de derechos humanos pasa porque quien está tomando la decisión no tiene en cuenta las necesidades diferentes de las personas o los contextos. Importante ese análisis de problemas, de entender la pobreza, esas necesidades que vemos, esos servicios públicos que funcionan mal, esas carencias básicas que hay, esa pobreza de libertad de expresión, esa pobreza amplia, verla como una consecuencia de vulneración de los derechos, no es solo un tema económico, un tema de no disfrutar de servicios, es un tema de vulneración de derechos, y por lo tanto, la forma en la que trabajemos va a ser diferente, va a ser mucho más, queremos que sea buscar cambios, lo que queremos es buscar cambios, es verdad que no hay cosa que cambie más a una familia que tener un acceso a un pozo, pero a lo mejor eso es puntual, porque si ese pozo no conseguimos que esté incorporado como servicio público y entre las, desarrollar las competencias que tiene que hacer ese gobierno local que tiene la obligación de proveer ese servicio, ese derecho humano, podemos estar poniendo un parche muy frágil. Las actividades, está muy bien el trabajo tecnológico, es fundamental, es necesario, pero hay que ir más allá, no es suficiente, tenemos que abordar esas dimensiones sociales, culturales y políticas que están haciendo que se consoliden o que se perpetúen esas desigualdades. Vayamos más allá de cubrir necesidades, vamos a reducir las brechas de desigualdad y por lo tanto, tendremos que identificar qué está ocurriendo, porque hay esa desigualdad, no todo el mundo accede igual al agua potable, siendo pobre tienes más posibilidades de no tener acceso al agua potable, siendo mujer tienes más posibilidades de tener vulnerado tu derecho al saneamiento, ¿por qué estas desigualdades? Vayamos al foco, para que nuestras actividades no se centren únicamente en ese ámbito técnico y tecnológico de la construcción, la infraestructura, el servicio, sino vayamos a esas causas, a esas dimensiones más sociales. Muchas veces puede ser que estemos hablando de contextos culturales que tradicionalmente, de forma histórica, han estado promoviendo esa desigualdad. Nuestro trabajo va a ser cambiar esas normas, bueno, cambiar o a contribuir a que cambien esas normas, esas conductas, esas tradiciones que perpetúan las desigualdades, todo con, vamos a ver ahora los cómos, ahora estamos viendo los qué es. Uno de los cómos es esos procesos, respetando los principios de derechos humanos que hemos visto antes. Bien, los principios de derechos humanos son estos, transparencia, acceso a la información, interdependencia, igualdad, no discriminación, universalidad, llegar a todos, participación, inclusión, este es el marco que tenemos que tener siempre que formulemos desde la primera palabra hasta la última, un respeto a todos estos principios humanos. La definición del derecho humano, hemos dicho al principio que si queremos que sea el objetivo y el centro en el que permee nuestro proyecto, tenemos que conocerlo. Un derecho humano se define por las categorías que lo definen, estas son unas básicas, unas categorías básicas, hay derechos humanos que se definen por seis categorías, otros por cuatro, aquí he puesto cinco, o sea, que esto es un ejemplo de categorías, se adaptan luego a cada uno de los derechos humanos, estoy centrándome más en los económicos, sociales y culturales, pero bueno, los derechos políticos, igual tienen su definición, unas definiciones podrían ser estas, disponibilidad de la infraestructura, accesibilidad física, asequibilidad económica, tanto de incorporación como de cuota, calidad o seguridad, depende, aceptabilidad cultural, social, o sea, que tenemos que ir a entender cuál es el derecho o los derechos que vamos a trabajar, los principios y las tres cosas que definen los derechos humanos son las categorías, los principios y el reparto de obligaciones, digamos, quién tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho. Un elemento importante, la realización progresiva, un derecho, una autoridad, un titular de obligaciones está cumpliendo sus obligaciones si estos derechos económicos, sociales y culturales van avanzando, es decir, el que una comunidad no tenga algo votable no es que el gobierno local esté vulnerando los derechos de nadie, si está cada vez planificando a medio o largo plazo poniendo cada vez más recursos ir hacia ese avance progresivo en la garantía, porque la comunidad internacional es consciente de que garantizar estos derechos económicos, sociales y culturales requiere de recursos y requiere de tiempo, esto no se hace instantáneo, hay derechos políticos que aparecen en la ley y ese día ya se cumplen, prohibir la pena de muerte, el derecho a la vida, eso ya se ha cumplido en cuanto aparece en una ley publicado, el derecho a la educación necesita escuelas, necesita profesores, necesita calidad de enseñanza, entonces seamos conscientes de que hace un tiempo, hace falta unos recursos, hace un tiempo y ese es el principio de realización progresiva que hay que poner el máximo esfuerzo, los máximos recursos disponibles, priorizar el acceso al menos de los que no tienen ni siquiera un servicio básico, volvemos aquí al tema de la desigualdad, es verdad que hay derechos que te dicen, esto es el marco, los estándares que debe cumplir, un derecho a la educación, un derecho a la salud, un derecho al agua, un derecho, pero siempre empecemos por los que no tienen nada y a veces eso se nos olvida cuando hablamos de cooperación, nos vamos quizás o centramos en mejorar el acceso de los que ya tienen, eso es también necesario, pero ¿qué es lo más importante? El enfoque de derechos nos invita a poner el foco en las personas más vulnerables. Cuando hablamos de una intervención al desarrollo, para incorporar el enfoque de derechos tenemos que ir desde el primer análisis de situación, la primera concepción del proyecto, pasando por cómo se diseña, cómo se definen esas estrategias o se planifican, cómo se implementan y el seguimiento y la evaluación, es decir, en todo el ciclo tiene que permear este enfoque de derechos. Hay veces que en los formularios nos encontramos que nos están pidiendo que hagamos unas cosas al principio en la conceptualización y luego ya empezamos a describir las actividades, los resultados, los indicadores, ahí se nos olvida este tema de que hay personas que son titulares de obligaciones y personas, instituciones y tienen unas obligaciones y hay otras, ese marco de principios de derechos humanos tienen que estar siempre ahí, en todas las fases. Importantísimo, claro que sí, ese análisis de situación porque podemos equivocarnos y podemos focalizar nuestras intervenciones a esas necesidades que es lo primero que nos salta a la vista, esta comunidad no tiene agua potable, vamos a poner un pozo, no ese es el enfoque. Vamos a analizar quiénes son los actores, ese mapeo de actores, de responsables de sus titulares de obligaciones es importantísimo, quiénes son los actores que trabajan en la zona, qué relaciones de poder hay entre ellos, quién está decidiendo, quién planifica, sobre todo eso, para identificar esos obstáculos que están impidiendo la igualdad y sobre todo cuáles son las causas. Empezamos por el principio, ¿por qué estamos aquí? ¿qué está ocurriendo? ¿cuáles son las causas? En el diseño vamos a establecer esos objetivos de derechos humanos para reducir las brechas. Hemos dicho que si nuestra misión es que funcione ese ciclo de que los titulares de obligaciones entiendan la situación para apoyar, para garantizar esos derechos a los titulares de derechos que ellos entiendan que son titulares de derechos, ese juego de capacidades de reducción de brechas es donde debería ir nuestro proyecto focalizado, definir estrategias y planificar qué cosas podemos hacer a corto, habrá cosas que digamos imposible, yo no puedo mejorar el sector del agua en Tanzania, claro, pero planifica a corto, a medio y a largo plazo qué cosas deberían estar ocurriendo y dónde tú puedes ayudar para que ese medio y largo plazo también ocurran, que a lo mejor es fortalecer las capacidades de una municipalidad, mejorar una política pública, tengamos esa visión que muchas veces nos abocamos a la mejora de la condición concreta y no quizás a ver esas causas de vulneración. Implementación siempre en el marco de los principios de derechos humanos y el seguimiento cuando fijemos los indicadores esos indicadores tendrán que ir relacionados con esas dimensiones del derecho y por supuesto en el centro ese derecho vulnerado. Igual, cuando el ciclo del proyecto estemos aprendiendo de lo que hemos hecho de lo que hemos conseguido o estemos midiendo resultados no midamos gente abastecida de agua midamos las categorías del derecho humano al agua en este caso de agua alimentación etc. Midamos si hemos avanzado en eso y planteémonos el por qué no hemos avanzado si hay una categoría como puede ser la calidad del agua y nosotros no tenemos ni recursos ni medios pues planteémoslo pero si a lo mejor sí que podemos estar haciendo algo a lo mejor podemos estar demandando que se mejore la calidad a los responsables en vez de a lo mejor hacer un sistema de coloración que no va a ser sostenible porque no hay capacidades o no hay quien tiene que hacer el seguimiento quien tiene la responsabilidad de hacer eso no lo va a continuar haciendo entonces planteémonos la sostenibilidad es uno de los principios de derechos humanos pensar también a largo plazo y pensar en las generaciones siguientes aquí simplemente una puntualización para acabar con este capítulo del enfoque de derechos humanos sobre una parte que me parece fundamental que es ese análisis de las causas ¿por qué este derecho está siendo vulnerado? ¿qué causas hay inmediatas? no hay un pozo no hay una letrina no hay una escuela pero también esas subyacentes estructurales de la pobreza y de la desigualdad identificar a los colectivos que están siendo vulnerados evitemos las generalizaciones la comunidad una comunidad no son todos iguales aunque en principio nos parezca hay gente que tiene poder gente que no tiene poder gente que tiene acceso a recursos o acceso a toma de decisiones y otros que no ya en cuanto empecemos a ampliar de ahí a una municipalidad a una provincia a un estado no caigamos en el mirar a todos por igual porque precisamente este enfoque nos está diciendo identificar bien a los colectivos vulnerables para eso empezando por la información si no tenemos información desagregada pensaremos todo como en un bloque importantísimo tener la información para identificar realmente quién se está quedando atrás en ese lema tan conocido de la Agenda 2030 quién se está quedando atrás en la garantía de derechos humanos y el por qué ir a las causas análisis de responsabilidades es lo primero que tenemos que hacer cuando trabajamos en un contexto quién tiene la obligación de que este derecho humano se garantice en vez de centrarnos solo en las consecuencias quién es la ley mirarnos la ley es un rollo muchas veces una ley se contradice con la otra acaban de renovarla cuando te estás estudiando una ya hay otro proceso de ley es necesario saber quién en cada país tiene la competencia si está deslocalizado no se trabaja igual el proyecto no puede ser el mismo si hay una ley que te reconoce un comité de agua potable que si no hay una ley no se trabaja igual si el distrito tiene las competencias de garantizar la calidad del agua o no las tiene y lo tiene una empresa pública que trabaja a nivel nacional porque para exigir esa calidad del agua tendremos que irnos a la capital y decir ¿qué está pasando aquí? ¿por qué esta comunidad no tiene calidad del agua? o sea tenemos que ver quién es el a lo mejor ellos nos dicen es que yo no sé cómo tengo un problema y no sé cómo quitar el flúor del agua pues es que a lo mejor nuestro proyecto tiene que ir a que esa entidad nacional sepa o tenga esa tecnología o entonces tenemos que ver un poco dónde podemos apoyar desde cada identidad de cada organización pero siempre eso en el refuerzo de capacidades de aquellos que tienen la obligación de cumplir esos derechos ahí me he ido yo ya ya directamente me he ido aquí al análisis de brechas lo que debería estar ocurriendo y por qué no está ocurriendo quién tiene las capacidades y tanto de los titulares de obligaciones como de los que no por ejemplo un ejemplo claro el tema de la participación muchas veces decimos hay comunidades por ejemplo indígenas que aunque haya espacios no están en los espacios de participación no caigamos en el error de decir bueno vamos a darles la palabra hay muchas causas estructurales de por qué una comunidad indígena no participa en un proceso de consulta o un proceso de participación o por qué una mujer pobre aunque tenga un micrófono en la mano no va a participar nunca jamás en una asamblea comunitaria para opinar algo que sea diferente de lo que opina su marido no pensemos en este tema de los que a veces estamos obligados por ley de la paridad un comité de agua debe ser paritario eso que tiene que ver bueno que claro por algo se empieza y tiene que ocurrir pero tiene que haber mucho más las mujeres en este caso o esos colectivos vulnerables tienen que tener la capacidad y digamos tener suficiente empoderamiento y liderazgo para participar y para que se haga oír sus voces eso no se hace solo con dar la palabra una vez lo mismo es un proceso lo mismo no es un proceso muy largo en el que hay que implicar a muchos actores y nos hace de hoy a mañana yo cuando veo proyectos de igualdad de género vamos a hacer un taller digo qué maravilla de taller tiene que ser aquel taller de dos horas y media con refrigerio incluido para que cambie estructuras culturales establecidas por siglos yo hay que ponerle un monumento a esa organización que va a hacer un taller de igualdad de género por algo se empieza pero vamos que estamos hablando de procesos muy largos y complejos como sabéis todos vosotros y todas vosotras que haya poder tener información adecuada a veces ¿qué te parece este proyecto de riego que van a poner en tu comunidad queremos tu opinión es que no sé de qué me estás preguntando no sé a quién va a beneficiar no sé si va a beneficiar a todos a todos a mí también bueno no a ti no bueno y por qué yo estoy no estoy el tema de compartir información es tiempo son recursos pero hay que hacerlo porque es que si no no estamos facilitando esa participación real y efectiva para que una participación dentro del marco de derechos humanos consideremos que hay participación tiene que ser real y efectiva y libre efectiva en el sentido de que realmente pueda afectar la toma de decisiones si yo tengo decidido que voy a alargarme 10 minutos más y os pregunto ¿queréis que me alargue o más o menos? me va a dar igual porque yo ya lo tengo establecido opinéis los demás os puedo abrir una consulta pero me va a dar igual porque yo voy a hablar 10 minutos más me digáis lo que me digáis eso es lo que no puede ocurrir eso es lo que hay que cambiar hay muchas formas de hacerlo como os digo yo aquí hago lo fácil poner la alarma la luz de alarma en cosas que no pueden ocurrir luego ya para trabajar en cómo hacerlo hay que echarle muchas horas mucha experiencia como muchos de vosotros tenéis aquí bueno vamos a avanzar vamos a hablar del enfoque de género se nos acaba de ir la responsable de género de aquí de la agencia una lástima ahora mismo parece que lo he hecho apuesta bueno pues ella nos podría apuntar muchas cosas a ver el enfoque de equidad de género tiene mucho que ver con el marco de derechos humanos de hecho lo que buscamos es esa plena igualdad entre hombres y mujeres dicho así no hay cosa más fácil o no hay cosa más obvia la igualdad entre todas las personas entre hombres y mujeres ir más allá de satisfacer esas necesidades básicas e ir a esas desigualdades ¿qué significa igualdad? que se tomen decisiones en conjunto que se compartan responsabilidades que se tengan igualdad de oportunidades que se disfruten de los mismos beneficios esto puede ser como algo obvio pero en la realidad en innumerables contextos en los que trabajamos en cooperación y desarrollo nos encontramos de que eso no ocurre que realmente mujeres y hombres tienen diferentes acceso al poder y a los recursos que sus necesidades e intereses son distintos que podemos estar aumentando las brechas de género sin quererlo con nuestra actuación si pensamos que va a ser neutra al tema de género pensando bueno estamos poniendo un pozo ¿qué más da al tema de género? nos está obligando a poner esa mirada de quién se está beneficiando de esto quién está tomando las decisiones quién no pensemos la comunidad porque la comunidad en sí no es ningún ente la comunidad está formada por hombres y por mujeres nos encontramos con que hay barreras que limitan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad pueden ser barreras culturales pueden ser barreras políticas simplemente hay veces que para una asamblea comunitaria para decidir los temas del agua en la comunidad tiene que ir la representación la tiene el cabeza de familia un tema que está en la normativa y está poniendo una barrera de participación para las mujeres porque normalmente o con mucha frecuencia cabeza de familia son los hombres de las familias simplemente con ese elemento que a alguien se le ocurrió en algún momento dado en algún despacho ponerlo como un requisito o también el título de propiedad de la vivienda pues la mujer no tiene el título de propiedad de la vivienda no podrá nunca opinar si un proyecto de saneamiento o no interesa porque es el marido que opina entonces bueno pues tengamos esa identificación de barreras siempre las hay siempre las hay siempre las hay no pensemos en simplificar de bueno mi proyecto de riego no tiene nada que ver con todo esto mi proyecto de calidad del agua no tiene nada que ver con las brochas de género siempre las hay lamentablemente las mujeres manejan información distinta porque tienen unos roles unas responsabilidades un día a día diferente y manejan información diferente si no trabajamos en identificar cuáles son esas necesidades y esas visiones vamos a perder mucha información de qué es lo que está ocurriendo con esos usos del agua con esas prioridades vamos a perder mucha información incluso nos encontramos con que hay diferente voluntad de pago y capacidad de pago entre hombres y mujeres simplemente a la hora de establecer una tarifa de forma comunitaria hay gente que te va a decir yo no voy a pagar por el agua cuando la tenemos ahí en la en la quebrada además va mi mujer a por agua a mí que va o sea que es verdad que podemos tener voluntad de pago por ejemplo un ejemplo muy concreto el tema del saneamiento las necesidades fisiológicas de los hombres y las mujeres no son iguales pero en cambio la decisión de si se invierte en un proyecto de saneamiento no la toma el cabeza del hogar que él pues se apañará fenomenal de una manera mucho más no necesita esa intimidad o esa esa privacidad que una mujer sobre todo en su época menstrual en un momento menstrual necesita porque no lo va a entender y si preguntamos a los hombres a mí me ha pasado con bancos de desarrollo que te dicen no hemos preguntado a la comunidad y la prioridad es el agua y el riego no es el saneamiento y ahí a mí me empiezan a entrar unos picores y yo me pregunto ¿realmente eso se ha hecho participativo? ¿realmente las mujeres han opinado? porque una mujer que no priorice el acceso a un baño digno y seguro me cuesta o que puede ser esto siempre hay que verlo porque esos roles esas necesidades van cambiando pero me cuesta mucho los trabajos asociados a los roles de género no se valoran igual esto es otro otro tema ahí que tenemos que poner ahí el peso ¿cómo hacemos? ¿cómo buscamos esta equidad de género? primero identificando y modificando aquellas estructuras sociales mecanismos reglas prácticas y valores es que no me salto ni uno porque hay de todo que reproducen esa desigualdad y perpetúan las discriminaciones si no vamos a esas estructuras a intentar cambiar de la forma más participativa más inclusiva posible siempre con los plazos los procesos y un respeto a la cultura y a las autoridades locales que siempre nos va a llevar a unos plazos muy largos pero siempre hay que pensar en cambiar estructuras no en obviarlas o no en ignorarlas evitando estereotipos también y evitando homogeneizar esto hablábamos antes el tema es complejo y no podemos hablar de hombres y mujeres los hombres hacen esto las mujeres hacen lo otro hay mujeres con mucho poder y hay hombres que entienden los temas de igualdad y en el hogar asumen los roles y las responsabilidades de forma equitativa los hay que el tema al final es complejo y luego también las necesidades y los roles van cambiando nos obligan cada vez que vayamos a hacer un proyecto a tomarnos muy en serio el tema de la equidad de género y a estar mirando con lupa qué es lo que está ocurriendo en cada contexto análisis riguroso del contexto me acabo de yo misma me acabo de avanzar de las relaciones de poder quién controla quién decide quién representa esta persona es el representante de la comunidad esa persona quién es cómo se la ha elegido es el líder comunitario de toda la vida pues a lo mejor hay que buscar una líder comunitario de toda la vida también para que contrarreste porque las representaciones muchas veces no es es una representación digamos que se le ha otorgado a alguien por tema ignorando esas diferencias entre hombres y mujeres entonces cuidado con las representaciones también de mujeres también hay mujeres que se autoproclaman soy representante de las mujeres bueno vamos a ver quién te ha dado ese poder tienes esa capacidad cómo ha salido no es que todas las mujeres me han avalé pues estupendísimo fenomenal o cuando va alguien en representación del resto cuidado esto se aplica bueno tiene que ser un proceso integral eso ir más allá de las actividades para mujeres mucho más allá esto no se trata de actividades para mujeres que dejen fuera los hombres no tiene nada que ver bueno no tiene nada que ver siempre habrá que hacer acciones positivas pero no se trata solo de eso o no se trata solo de incluirlas en espacios de participación cuando no tienen realmente la capacidad la habilidad el empoderamiento suficiente para expresarse y para que su voz sea escuchada y tomada en cuenta esto hay que aplicarlo a nivel micro y macro como que es más fácil entenderlo a nivel de hogar a nivel de comunidad pero también entendemoslo a nivel macro quién está tomando las decisiones políticas quién establece las prioridades cuando aparece una junta municipal que están diciendo dónde van los recursos públicos o no quiénes son esas personas tienen en cuenta estos elementos de género y por supuesto incluir a los hombres hay unas líneas de trabajo muy intensas muy interesantes yo conozco varias en América Latina pero seguro que lo hay en otros puntos de nuevas masculinidades de entender la equidad de género como algo de hombres y mujeres no una cosa exclusiva de mujeres dejando una parte hombres creo que es fundamental el que sea algo inclusivo cada uno con sus responsabilidades ¿cómo lo hacemos? pues igual que hablábamos antes del enfoque de derechos tiene que estar empapando todo el ciclo del proyecto no solo en la identificación que hay un peso importantísimo pero en todas las facies empezando por un análisis riguroso del contexto de las relaciones de poder de los marcos culturales el origen de la demanda decimos respondemos a una demanda la comunidad me lo ha pedido cuestionémonos siempre ¿qué comunidad te ha pedido? ¿quién era el representante? ¿quién te ha hecho la demanda? en el diseño en el presupuesto yo a veces cuando veo que se ha hecho un análisis de género tres páginas y luego veo el presupuesto y te cuesta ver todo lo que vas a hacer o todo lo que hay que hacer ¿dónde están los ceros ahí en el presupuesto? y en los indicadores también planificar el trabajo estamos hablando de procesos largos cuidado con las continuidades porque es verdad que en la cooperación y el desarrollo muchas veces tenemos el límite de proyectos muy acotados en el tiempo y ¿qué pasa en el mes 18? cuando se acaba el proyecto ¿el mes 19? ¿qué pasa con ese proceso que hemos empezado a trabajar con las mujeres de la comunidad a empoderarlas a que entiendan que son titulares de derechos que pueden exigir sus derechos y nos vamos de allí entonces cuidado que a lo mejor la forma no es ir de frente de cabeza un proyecto así a lo mejor es apoyarnos en esas organizaciones locales siempre apoyándonos en esas organizaciones locales que conocen la realidad que saben hasta dónde se puede llegar que saben dónde se puede presionar y dónde ya se corre un riesgo que a lo mejor estos proyectos para nosotros no vemos el riesgo porque nos vamos las mujeres se quedan ahí enfrentándose a esas estructuras de poder que no quieren cambiar y tú te vas y allí se quedan ellas expuestas a violencias y expuestas a riesgos eso muchísima precaución no hay que dejar de hacerlo pero hay que hacerlo con una digamos madurez y de la mano de quien sabe hacerlo de instituciones competentes en esto y que conozcan y nunca como un agente externo y en el seguimiento hay evaluación de los cambios como digo no puede aparecer en el formulario 2 ocho páginas de género y luego en los indicadores olvidarnos y cuando se hace la evaluación no estar midiendo qué cambios he conseguido en esa equidad de género qué he conseguido al menos ya con ver que no se ha aumentado la brecha con mi proyecto porque muchas veces la tecnología se asocia a los hombres cuando nosotros en el ámbito del agua lo tenemos claro cuando el acceso al agua es precario se encargan las mujeres cuando el acceso al agua está tecnificado se encargan los hombres esto volvemos a los estereotipos cuidado con las generalizaciones pero nos lo encontramos muy habitualmente cuando hay que ir a por el agua esas horas de recogida de cargado con el agua de proteger el agua en el hogar de utilizarla a cuenta gotas suelen ser mujeres en muchos países en muchas regiones del mundo con mucha frecuencia pero cuando hablamos de un pozo un sistema de agua un sistema de tratamiento del agua ya ahí están los ingenieros los técnicos muchas veces hay limitaciones que vemos complejas porque alguien hablaba antes de Perú que conocía la zona hay veces que la lengua que utilizan las mujeres no es la lengua de los manuales técnicos no es la lengua de los talleres para técnicos no es la lengua de la universidad y ellas directamente dan un paso para atrás dicen no, no ellos son los que saben ellos son los listos pero eso hay que para empezar ahí es una de las brechas que hay que trabajar y son tiempos son largos y en el tema de la comunicación importantísimo esto lo puse en la forma en la que comunicas el proyecto es fundamental si las mujeres se sienten incluidas o sienten que eso no es cosa suya vamos a hacer un taller de fontanería pues lo mismo es que ellas dicen es que a mí la fontanería es que ni me motiva pero es que a lo mejor entienden lo que significa que cuando hay una válvula estropeada ellas se quedan sin agua y pueden organizarse para hacerlo que la acloración es algo que necesita de una presencia constante en la comunidad y a lo mejor pues hay hombres que no están que viajan más que o sea que sí que tienen un rol cuidado con yo creo que ya me estoy avanzando un poco pero cuidado también con sobrecargar la agenda de las mujeres queremos que las mujeres participen estén asuman y luego tienen además de sus 18 cosas ahora son 25 porque es que claro cómo no vas a participar en el comité de agua que es voluntario y nadie te va a pagar por eso cómo no vas a ir tú que eres tan responsable a el tema de los pagos llevarla a participar en los procesos políticos representar a tu comunidad aquí y todo en una agenda que tiene 24 horas y una de descanso cuidado con esas agendas inmensas que les ponemos a las mujeres para que ellas empoderen cuidado aquí tiene que estar la figura del hombre también para equilibrar con quién lo hacemos es que es importantísimo primero con las instituciones volvemos al marco de derechos humanos ¿quiénes son los responsables de que haya esa equidad de género? trabajemos con las instituciones a lo mejor nuestro proyecto tiene que enfocarse ahí en que esa equidad de género sea entendida en todas las dimensiones por esas instituciones que tienen que planificar ese sector cómo va a avanzar cómo se van a poner las prioridades si tú lo tienes muy claro y la persona que tiene la autoridad para garantizar esos derechos no lo tiene claro poco vamos a hacer los propios equipos con los que trabajamos pues hay cada vez menos pero hace años nos encontramos con que en un equipo estaba la persona responsable de género era una persona responsable de género el resto se encargaba de otras cosas y cuando va el responsable del coordinador de proyecto hablar con una comunidad y no tiene ese enfoque de equidad de género escuchará a los hombres que son los líderes se reunirá con ellos ignorará a las mujeres aunque lo haga inconscientemente sin hacerlo de forma intencionada pero esa persona no tiene ese enfoque interiorizado y lo va a hacer ¿nos ha pasado? sí nos sigue pasando sí cuidado con esa cuando hablamos de transversalización es una palabra preciosa que queda en los formularios estupendo tienes que meterlo cuatro o cinco veces en el formulario para que el proyecto tenga pero es que en este caso la transversalización en el equipo de las competencias de género son fundamentales no vaya a ser que lo que estemos avanzando por un lado lo estemos retrocediendo por otro socios con experiencia hay muchos socios cerca de donde estamos trabajando seguro con experiencia en estos temas acerquémonos a ellos conozcámoslas cómo han avanzado dónde conocen ellos porque nosotros podemos habernos leído todos los manuales del mundo haber visto este curso otros pero quien realmente sabe cuáles son esas barreras de ese contexto concreto son las organizaciones que trabajan allí desde hace tiempo pasemos al tercero no sé cómo voy de tiempo pasemos al tercer al tercer enfoque me queda en mente minutos perfecto este curso esta formación este proceso formativo va de entender la seguridad hídrica como un elemento fundamental para la garantía de los derechos humanos de esa equidad de género y de esa sostenibilidad a largo plazo es fundamental que este enfoque de sea el que sea el proyecto que vayamos a trabajar identificar su vinculación con el agua que seguro que hay y entender esas necesidades del agua de forma global hay agua para el consumo humano pero hay agua también para la agricultura hay agua para agricultura de consumo de subsistencia y hay agua para la agricultura de exportación el agua es necesaria para los procesos industriales el agua es necesaria para la recreación los espacios recreativos el agua es necesaria para tantas cosas que es raro el sector bueno nosotros hemos comprobado que sin acceso al agua una escuela hay menos rendimiento escolar no hay agua no hay espacios de saneamiento adecuados todo es una cadena que tiene no quiero decir menos que el sector del agua sea fundamental pero el agua es fundamental tengamos en cuenta esta definición que nos da la GONU en 2013 de que estamos hablando de seguridad hídrica cuando queremos garantizar la seguridad hídrica de una población donde tenemos que poner el foco lo que queremos conseguir según esta definición de Naciones Unidas es mejorar la capacidad de la población la población tiene que tener capacidad para salvaguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable estas son las definiciones del derecho humano al agua agua de calidad aceptable aquí no viene el tema de asequible económicamente importantísimo así que no debemos como decimos son diferentes enfoques pero tenemos que enriquecer con todo lo que ya sabemos nosotros tenemos que enriquecer unos y otros aquí por ejemplo nos habla el tema de la asequibilidad si tienes un acceso al agua de calidad y no puedes pagarla te da igual que tengas acceso o sea que es verdad que hay el derecho la definición del derecho humano al agua con esas categorías en las que se incorporan estos elementos nos retroalimenta nos mejora la definición a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable para mantener los medios de vida el bienestar humano y el desarrollo económico para garantizar la protección contra la contaminación del agua o sea esa capacidad para luchar contra la contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política ahí es nada eso es lo que se define por conseguir la seguridad hídrica como las claves hablamos de disponibilidad pero agua disponible en cantidad y calidad del agua importantísimo sobre todo cuando hablábamos de mirar a las causas tenemos un agua que no tiene calidad miremos a las causas quién está contaminando el agua por qué qué intereses hay detrás vayamos al origen de esa contaminación porque a lo mejor el que no tengamos nuestra seguridad hídrica garantizada es porque otro agente aguas arriba está contaminando ese agua y me está limitando mi acceso esas capacidades cuando hablamos de tener capacidad hablamos de capacidad institucional financiera y también de medios si no hay infraestructura tampoco vamos a hacer para acceder y aprovechar el recurso de forma sostenible la seguridad hídrica también implica que hay que manejar las interacciones hay diferentes usos del agua hay diferentes intereses cuando el agua es limitada hay un conflicto que hay que gestionar y desde este enfoque de seguridad hídrica de gestión integral de recursos hídricos que es lo que vamos a ver ahora se ponen en juego todos esos usos y hay que priorizarlos ¿cómo se prioriza? si nos vamos al principio estamos hablando de un enfoque de derechos humanos que en la mayoría de los marcos legales aparece como prioritario el uso el agua para uso para garantizar los derechos humanos de la población aunque aparezca en la legislación en muchos casos hay otras veces en los que no se cumplen ¿por qué? porque los intereses para acceder a ese agua son muchos y muy potentes muchas veces un comité de agua de una comunidad estamos hablando de un grupo de personas voluntarias que no pueden aunque tengan el derecho y la ley de su parte poco van a hacer con una cafetalera que está contaminando el agua o una minera entonces bueno que no nos quedemos a gusto solo con que aparezca esa prioridad de usos en la legislación que la prioridad de usos tiene que ser también efectiva no solo legal que hacer que de manera efectiva se cumplan los marcos legales y muchas veces no ocurre las relaciones de poder de nuevo manda el capital y manda los intereses económicos y cuando hay cosas en juego pues hay veces que hay comunidades que han desaparecido del mapa o se ha perjudicado su acceso al agua porque hay otras prioridades más allá de los derechos humanos aunque eso es verdad que es muy difícil ver un marco legislativo que no lo recoge manejar esas interacciones esos diferentes usos esos sectores de manera coherente y yo diría esto está copiado de las Naciones Unidas yo diría de manera justa y equitativa además de coherente un nivel aceptable de riesgos para la población es verdad el riesgo cero no existe con el cambio climático estamos viendo que esos eventos extremos climáticos cada vez son mayores la predecibilidad de las lluvias es cada vez menor afecta a todo tipo de elementos dentro del contexto de nuestros ecosistemas vamos a esa seguridad cítrica incorpora un nivel aceptable de riesgos cuando la población cuanto más vulnerable y pobre es la población menos capacidad tendrá para responder a esos riesgos si hay un terremoto en Japón que ojalá que no ocurra la sociedad japonesa tiene más recursos para resistir que si hay un terremoto en Haití y pasa lo que pasa o sea que es verdad que el nivel de riesgos no es igual para todos los niveles de riesgos para la población el medio ambiente y la economía asociado a los recursos hídricos bueno aquí os invito a profundizar en la gestión integral del recurso hídrico que es digamos el proceso en el que se apoya la seguridad hídrica para reorganizar esas relaciones entre los diferentes usos del agua nos habla de que la cuenca tiene que ser nuestra unidad básica de gestión la cuenca como un concepto físico de que en ella se enmarca el ciclo del agua en la cuenca se recoge el agua tanto superficial como subterránea cualquier modificación a nivel de cuenca puede afectar al agua de manantiales o del propio río que tiene que ver con la cuenca entonces es muy difícil trabajar un proyecto de seguridad hídrica sin tener en cuenta sin partir de esa cuenca o micro cuenca hay veces que estamos hablando de cuencas muy grandes pero a veces estamos hablando de que los efectos de la seguridad hídrica podemos tenerlos más acotados si trabajamos en una micro cuenca es como la unidad básica de gestión tanto a nivel ambiental ya que el ciclo hidrológico debemos considerarlo como único y social los intereses de aguas arriba conjugarlos con los intereses de aguas abajo cualquier acción que se produzca aguas arriba va a tener un efecto aguas abajo y eso ¿qué ocurre? que muchas veces estamos hablando de unidades de gobierno diferentes mi municipalidad tiene control sobre una parte de la cuenca pero no sobre otras que dependen de otras municipalidades por lo que normalmente en muchos de esos espacios la gestión integral del recurso hídrico se trata a nivel de organismos supralocales ¿qué ocurre cuando la cuenca es transfronteriza? que ocurre muchas veces ahí ya estamos un tema nacional pero no nos olvidemos de la parte local si esa gestión del agua transfronteriza solo se lleva en los despachos de las capitales vas a dejar a la gente fuera entonces esos comités de cuenca en el que volvemos al tema de la representación ¿quién representa los intereses? no dudéis que los intereses económicos van a estar representados en esos comités los intereses sociales es muy complicado porque hay que tener unos recursos para estar participando en esos espacios y esos recursos muchas veces no están el comité de agua le dices hay una reunión del comité de cuenca vas a ir y te dice ¿con qué? con el burro lo tengo malito tengo que eso es algo voluntario en cambio los que defienden intereses económicos tienen subvencionado bueno subvencionado tienen financiado su participación entonces no olvidemos que a lo mejor nuestra intervención de cooperación al desarrollo puede ir en facilitar esas participaciones justas facilitar que esos actores que están representando unos intereses vinculados a los derechos humanos y a la equidad de género estén en esos espacios de toma de decisiones si no aunque esté en la ley que están permitidos que pueden venir no van a estar tres días displazándose a la capital para estar es absurdo entonces no podemos pensar que eso ocurre si no lo estamos facilitando desde abajo algo más bueno pues yo creo que lo hemos dicho todo involucrar a los usuarios y usuarias en la planificación de verdad en la realización de políticas que luego sufren esas decisiones que se toman aguas arriba esas decisiones del uso del agua para minería riego a gran escala etcétera pueden repercutir luego en su y de hecho lo hacen en su día a día hay que facilitar esa participación yo creo que aquí ya vamos al último los últimos cinco minutos esto nos lo conocemos fenomenal pero para quien nos esté escuchando que no haya tenido la oportunidad de trabajar con el marco lógico simplemente apuntar que estamos hablando de una metodología que lleva ya muchísimos años desde el año 69 fue la cooperación internacional americana que estableció esta forma digamos esta herramienta que te permite te facilita te facilita estamos hablando de los años 70 del siglo pasado creo que en el 69 se empezó a utilizar facilita conceptualizar el proyecto diseñarlo ejecutarlo y evaluarlo un proyecto de cooperación al desarrollo actualmente sigue siendo la herramienta más usada y más internacional cuando vas a concursar a una subvención a una ayuda pública y no pública privada también normalmente este es el método estas son las herramientas que tienes que utilizar lo que ha facilitado es un lenguaje común aunque tiene muchas detracciones y se están promoviendo marcos conceptuales y metodológicos más ajustados a la necesidad de flexibilización que requiere un proceso de cooperación aquí quizás te estructura tanto el proyecto que dificulta esa flexibilidad y esa importancia de los procesos que además nos decía el marco de derechos humanos cuidado con los procesos pues aquí quizás estás tan enfocado a objetivos y a los resultados que a veces lo complica se basa sobre todo en relaciones de causalidad que es verdad que simplifica mucho pero a veces una cosa es causada por muchas otras no solo una las relaciones de causalidad no son directas hay una interacción y eso no te lo recoge este marco pero aún así sigue siendo el marco de trabajo nos permite analizar los problemas analizar los objetivos y analizar las alternativas y además lo hace fomentando la participación te ofrece metodologías para hacer esos digamos talleres para identificar esos problemas objetivos y alternativas y luego te ofrece una matriz del marco lógico que es quizás el elemento más visible que te va a permitir organizar tu proyecto organizarlo con un objetivo general con un fin al que va orientada tu propuesta un objetivo específico que va a ser tu propósito el proyecto va a querer ir hacia eso ese objetivo específico lo vamos a conseguir con una serie de resultados una serie de productos intermedios que vamos a ir consiguiendo y cada uno de esos resultados está compuesto por una serie de actividades que son que van a van a causar van a ser el elemento desencadenante de conseguir ese resultado y por lo tanto ese objetivo específico y por lo tanto contribuir a ese objetivo general por lo tanto hay una lógica vertical de consecución de elementos que tenemos a ese nivel y luego hay una lógica horizontal en la que nos está diciendo identifica la línea de base tu punto de partida de donde estás partiendo para conseguir ese resultado que estás pensando de ese objetivo de donde partes cuál va a ser el indicador objetivamente verificable que va a medir tu avance respecto a esa línea de base cómo lo vas a demostrar qué fuente de verificación vas a aportar para que cualquiera de forma objetiva diga es verdad se ha alcanzado y luego hay una columna de hipótesis de riesgo aquellos elementos que no están al alcance de los responsables del proyecto que te obligan a hacer un análisis de riesgos e identificar si realmente es viable o no es viable tu proyecto si esas hipótesis de riesgo son muy factibles y pueden realmente venir al traste con tu proyecto pues tú mismo estás viendo que estás asumiendo muchos riesgos yo creo que llegamos hasta aquí en esta parte espero que que bueno que os haya servido para tener al menos en una manera como muy global y muy resumida esas claves que luego sí que os invito a profundizar en cada una de ellas hay documentación de referencia muy potente de organismos ya con mucha experiencia y seguro que vais a aprender muchísimo más muchas gracias gracias por ver el video